Buen día, Gabriel Núñez te saluda. Buen día, Gabriel. La verdad que sí, que anduvimos un poquito también a los volantazos. ¿Anduvimos? Claro, estuvimos lindo, anduvimos bastante bien, así que nos vinimos contentos, por lo menos un fin de semana que pudimos terminar las dos finales sin grandes toques, así que bueno, contentos. Bueno, contame primero con las dos, ¿cómo te fue? ¿Cómo le fue a la chancha en este piloto invitado? Muy bien, Payola. Sí, sí. La verdad que clasifiqué segundo y largamos la final, segundo, y bueno, la primer final también, llegué segundo. Estaba la pista un poco complicada, no había lugar para pasar, y bueno, no quería arriesgar, no quería romper el auto. Me conformaba con ese puesto, estaba tranquilo, así que bueno, lo corrí por todo. Llegamos a nada, pegadito ahí, a una autodiferencia, pero tuvimos toda la carrera así, pero bueno, no lo pude pasar, así que bueno, terminamos en un segundo puesto, y después Gastón, con la grilla invertida, tuvo que largar quinto, y bueno, llegó tercero. Por ahí anduvo un poco enredado, un poco chapa también tuvo, así que, pero bueno, se manejó todo, porque estaba muy pareja la segunda final, estaban todos pegados, venían todos pegaditos, y bueno, pudo remontar un poco, después tuvo algún roce, y ahí se retrasó, y bueno, ya después el primero y el segundo se le fueron, y cuando logró estar tercero ya les descontó, pero bueno, no le alcanzó la vuelta para alcanzarlo, así que bueno, terminando ese lugar. Igualmente suma puntos, segundo, tercero, suma bastantes puntos, ¿no? Viene bien para el campeonato. Sí, sí, por lo menos nos arrimamos un poquito, estamos cuarto, pero nos arrimamos al tercero, que ahora lo tenemos a casi nada de puntos, ahí, bueno, vamos a ver si estas carreras que quedan, podemos seguir descontando un poco más de puntos, y bueno, quién dice que por ahí empezamos a molestar de vuelta, así que bueno, vamos a ver qué pasa, hay que correrla, hay que esperar. ¿Y cómo fue con el fitito de Mati Goli? Lindo, lindo, nunca lo había manejado, la verdad, una experiencia hermosa, son bastante rebeldes, pero por ahí, no me lo imaginaba como era, y bueno, es algo muy distinto a manejar un 4000, es tracción trasera también, pero bueno, es otra cosa, o sea, los autos, por ahí no llegan, o sea, no llegás a la velocidad que llegamos nosotros, son otras velocidades, pero la velocidad es curva, y eso es mucho más rápido que nosotros, y acelerando, o sea, traccionan mucho más los autos, enseguida salen, y bueno, se nota la diferencia en eso, después bueno, hay que manejarlos, son bastante rebeldes, y costó, a lo primero, me costó agarrar la mano, está bien que no quería hacer ninguna, no quería romperlo, ni andar chocando, pero bueno, me cuidé, y bueno, pero una sensación hermosa, porque son autos que traccionan mucho, que tienen buena potencia, por ahí no llegás a la velocidad de un 4000, pero doblan mucho más rápido que un 4000, 1000, y bueno, cuesta, cuesta girar, pero es una experiencia distinta, que me gustó, es lindo, muy lindo, tipo un karting es. ¿Y se armará uno el año que viene, Marcelo Bozzi? No, 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 el año que viene, ya dije, no va a haber nada, no hay carreras el año que viene, voy a descansar, vamos a parar un año, y bueno, tomar un poco de energía, y recuperar un poco, porque vengo muy cansado, muchas cosas haciendo la B, así que, el año que viene, vamos a mirarla de afuera. Está bien, está bien, ¿cuántos años corriendo seguido, Marcelo? Sí, más o menos cinco años, entre cinco, cinco años y medio, porque bueno, cuando recién compré la Doge, he corrido tres carreras ese año, porque, bueno, eran ya las últimas de ese campeonato, al otro año arranqué a correr el campeonato con el motor Doge, y habré corrido tres o cuatro, y bueno, se rompió el motor, y ya después ese año no corrí más, hasta que, bueno, pudimos armar el motor nuevo, y bueno, de ahí no paré más, debe ser, sí, cinco o seis años que venimos corriendo todas las fechas, así que bueno, ya dije este año que corríamos hasta fin de año, después vamos a tomar un descanso, como para sumar un poco de energía, a veces por ahí voy muy cansado, y esto es bastante agotador, el tema de los autos de carrera, así que bueno, por lo menos vamos a mirarla un poquito afuera, a disfrutar y a verla, pero a comerla asado. Así es, Marcelo, bueno, felicitaciones por el fin de semana, no haber roto nada también es importante, así que, bueno, también eso sí es fundamental, ¿no? Y bueno, a ver cómo se acercan los puntos, a ver si podemos terminar de la mejor manera el año. Sí, por lo menos recupero un poco de todas las pérdidas de este año, que bastante amargura me traje con el auto, no por rotura, sino por choque, así que bueno, vamos a ver que si podemos, si podemos seguir andando así, siempre estamos ahí en la pelea, o sea, el autoestayo, todo, pero bueno, después por ahí por situaciones de carrera no he tenido que parar otro año más mucho a finales, así que bueno, no he sumado tantos puntos, y bueno, vamos, así estamos ahora, pero contentos, estamos ahí siempre, y aparte vamos a disfrutar que nos gusta. Así que bueno, ahora, a prepararnos para Pehuajó, en 15, 20 días ya vamos a estar ahí corriendo en Pehuajó de vuelta, y un circuito hermoso, así que bueno, ahí vamos a estar representando a Villegas como está la fecha. Marcelo, fuerte abrazo y muchísimas gracias por hablar con nosotros. Bueno, gracias, saludos. Hasta luego. La palabra de Marcelo Boschi, el villeguense ahí que, bueno, que se anima a todo, se animó también a Fitito, Mariano. Exactamente, sí. Pero bueno, el año que viene, yo creo, cuando le digan la próxima fecha, se corre aquí en Tejedor y tiene el auto ahí medio listo para correr. No sé si no se hace alguna carrerita así, de escapada nomás, como para probar y sacarse el gusto, ¿no? Me parece. Y después, si es para el asado, estamos invitados, nos lleva, ¿no? Sí, hay que llevar algo, Mariano. Ah, hay que llevar algo. Siempre que lo invitan, lleve algo. Ah, por las dudas. Yo le doy este consejo. ¿Llevo el cuchillo? No, el cuchillo y algo más. Ah, es una gaseosa. Agua, agua. Vino. No, no tomo. No, no tomo. No, no. No, no.